LabHome es una placa de prácticas completa que cubre las necesidades de experimentación en el ámbito de la electrónica básica en el hogar del estudiante sin necesidad de desplazarse al laboratorio. Las prácticas de electrónica requieren mucho instrumental y los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC han trabajado para llevar hasta la casa del estudiante la réplica más exacta posible del laboratorio, con posibilidad de realizar prácticas en el montaje de circuitos complejos y de manejar sofisticados aparatos de generación y medida de señal. LabHome integra una placa de pruebas para montar circuitos, varias fuentes de alimentación y otros componentes. Una vez conectada por USB al ordenador del estudiante, permite controlar también un generador de funciones y un osciloscopio digital, a abarcando así todo el instrumental propio de un laboratorio de electrónica convencional.